Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos El puesto de comando es el lugar donde se ejercen las labores de mando con respecto a los incidentes. En Medellín tenemos que tener el puesto de comando en la modalidad y unificado porque son varias entidades las que hacen parte de este sitio de toma de decisiones. La ley de fútbol establece que en los puestos de comando deben de hacer presencia todas aquellas entidades que en determinado momento tuvieran que participar para la toma de decisiones en incidentes que se generen a partir de los encuentros deportivos. Es así como en el PSU está entonces la policía, la Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaría de Salud, el grupo de socorro con el cual el equipo de fútbol contrata para la prestación del servicio médico. Estamos en la Secretaría de Movilidad, el Sistema Metro, Bomberos Medellín, el DAGRED como entidad articuladora de todas estas capacidades municipales y en general pues todos aquellos que en determinado momento tengan que hacer presencia o tomar decisiones, como inclusive también el equipo de fútbol que sea local. La Cruz Roja se presenta en el PSU para estar pendiente de las emergencias. Atención a todo el público general que viene al evento, esperar que de pronto se presente una emergencia y saber desde el PSU qué labores debemos cumplir en el momento, a dónde remitir los pacientes y hacer enlaces con los centros de institución de salud. Nosotros al inicio del PSU, cada entidad debe presentar un informe de cuáles son sus capacidades y si ha detectado alguna novedad que deba corregirse lo más rápido posible, debe a partir de ese momento definir cuáles van a ser las acciones que se van a desarrollar para solucionar esa novedad. No señor, no se puede salir al campo con lluvia. Y durante todo el proceso de desarrollo del fútbol, el antes, el durante y el después, también debemos de tomar acciones correctivas para evitar que cualquier situación se nos vaya a salir de control y ponga en riesgo la vida de los asistentes al estadio Atanasio Girardot. Para qué es importante el PSU, el puesto de mando unificado es importante para dos razones. La primera, desde aquí se unifican todos los grupos de socorro, los de rescate, policía, secretaría de Hacienda para informar a todo el público en general las labores que debemos de cumplir cada uno de los grupos. Acá es donde se analiza cada una de las situaciones que deben de corregirse o alinearse y se dan las directrices de cómo deben ejecutarse esas acciones y que no vaya a impedir con el desarrollo del encuentro deportivo. En la ciudad de Medellín hicimos una transformación. Íbamos a adoptar el decreto 1240 de 2015, mediante el cual allí se establece que las entidades con competencia técnica y jurisdiccional y jurídica deben de hacer presencia en el estadio. ¡Gracias!